¡Hola Comandante! Una misión en la que nos hemos infiltrado un 121%, lo cual nos ha proporcionado que el enemigo esté en disposición vulnerable y bueno, pues vamos a atacar, si están vulnerables, a la yugular, a por el enemigo alienígena. Ya no recuerdo el que es... Hoy está Bradford. Supongo que si no fuera importante, la resistencia no nos lo pediría. Hoy nos deleita el jefe Bradford con su speech. Vamos a Pekín y bueno, tenemos que rescatar a este científico, que de hecho va a ser el primero que se una a nuestras filas. Para ello tenemos a seis soldados disponibles. Hay veces que ya, como tienes tantas misiones en marcha, no recuerdas qué soldados has mandado a cada misión. Ni nada, vamos a ver con quién contamos para la misión de hoy. ¡Ah! Ya tenemos ahí al científico y hay que llevarle hasta ahí. Perfecto, bueno, cada vez nos ponen los puntos más lejos. Vale, estamos sin ocultación, tenemos doce turnos y bueno, no estamos ocultos ninguno, menos la buena de Amazon. Amazon sí lo está. A ver, vamos a subirnos al edificio. Y vamos a aprovechar esa ocultación de Amazon para echar un vistazo más allá. Vale, esto está limpio por lo que veo. Tenemos que cruzar toda esta plaza. Bueno, pues allá que vamos, chicos. Contamos con Seno Laurent. Granuja, Papa Dopoulos. Sangre fría, McEyhan. Nuestro técnico de hoy, vamos a ver dónde lo ponemos. Ahí, por ejemplo. Tiro fijo de la cuerda. Y el bueno de Hellawaitz. Y bueno, el doctor Minjai Yeidong. Vamos a dejarle ahí a buen recaudo. Bueno, en estas misiones hay que correr, hay que correr mucho. Porque chicos, ya veis que nos ponen, aquí en Long War han tomado por costumbre poner los sitios, pues lejos. No, lo siguiente. Vale, tenemos que llegar hasta esa puerta. Aquí parece que hay otro edificio. Bueno, hay que bajar, eso está claro. Vamos a mandar a Amazon una vez más. A ver qué... Podemos encontrar. Y ahí está. Bueno, pues la idea es subir por aquí y subir al edificio, ¿vale? Para llegar hasta allí. Vamos a ir ya con calma, que ya hemos llegado a una distancia razonable. Y vamos a intentar que nos descubran a ser posible, ¿vale? Vamos a bajar a Amazon por ahí. Granuja, granuja. Se va a venir aquí. Sangre fría. Vamos a ir marcando el cerco para acabar con estos malditos aliens de manera... Bueno, todo lo solvente de lo que seamos capaces. A ver, ahí. Ajá, me muevo. Ahí es completa. Ah, vale. Bueno, ¿sabéis una cosa? He ido tan alegremente, porque no sé por qué pensaba que estaba oculto. Que la voy a ir, ¿vale? Así que ahí la he cagado, pero bien. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a... Como siempre, a salir al paso. No puedo dispararle siquiera. La atallama ya está muy lejos. Tú has corrido de manera muy errónea. Un 14. Vamos a mover aquí a seno y vamos a empezar a soltar granadas como si no hubiera un mañana. Bueno, lo hemos hecho de manera descuidada. Ahí. Vamos a ver si pilla los dos. Dime que sí. Bueno, ¿cómo lo calcularán siempre para que te quedes ahí al límite, al límite, al límite, al límite, pero nunca llegues? ¡Ahí! Bueno, sabéis que ahora, como están a los bordes, les va a hacer menos daño a las granadas, ¿vale? Bueno, como veis, las granadas en Long War no son lo que eran, ¿vale? Con lo cual, vamos a cegar a los dos. Ahí está. Y nos vamos a quedar en guardia, chicos. Tú te quedas ahí. Ahí. Agachado. Lo voy a dejar por aquí. Ahí veo a la víbora. Le voy a dejar en guardia tiro fijo. Y voy a dejar en guardia... A... A Granupa. Vamos, dale. Vaya. Esa sí ha entrado. Y Hell Awaits... Esquivando. Perfecto. Au. Mamona, que estás cegada. Falla, 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 falla. Bueno. Bueno, pues ahí va Seno. Vamos. Vamos. Acabamos con ella. Ahí va a ponerse Gela. Lo que tú digas. Que va a coger el loot. Mira, telescópica avanzada. Muy bien. Eh, tengo la mercancía. Ahí está. No está mal. ¿No buscábamos esto? Vale. ¿Y tú? A por este. Bueno, mantenemos el ocultamiento de Amazon. Y bueno, no estamos tan lejos como parecía, chicos. Vamos a ir con Tiento, ¿vale? Bueno, he ido ahí a lo loco. Congela aquí. Bueno, eso ha sido un fallo. Un despiste mío más bien. Más que un fallo. No sé por qué me ha dado por pensar que seguíamos ocultos, ¿vale? Venga, vamos, vamos. Vamos a coger ese loot. Otra mira. Objetivo localizado. Bueno, el dock se va a venir para acá. Ya que hemos limpiado esto un poquito. Bueno, hay pocos enemigos. Gracias a la cantidad de infiltración que hemos hecho, ¿vale? Recordad que ha sido un 122. Un 122%. Infiltrarse todo lo posible. Me parece a mí que va a ser fundamental. En Long War 2, ¿vale? Bueno, ahí estamos. Vamos a subir. Granuja. A ver, tenemos que subir por ahí. No estamos demasiado lejos, chicos. Esto está casi, casi hecho. Vamos a ver lo que nos encontramos. Pero, bueno, no voy a avanzar mucho más. Voy a colocar a todos aquí arriba. Sangre fría el pobre. Casi se lo llevan al otro barrio por mi despiste. Tiro fijo. Bueno, tenemos a... Tenemos por aquí todavía... A Amazon. Vamos a... A asomarla por aquí. Vale, tenemos... Gente ahí abajo. Bueno, si lo hacemos bien, podríamos... Eh... Pillarles bastante desprevenidos. Vamos a subir arriba. Bueno, espérate. Vamos a traer al resto del equipo. El buen doctor se va a quedar aquí abajo. Eh... Hell Awaits... Se va a venir aquí. Paso ligero. Y... ¿Quién me falta? Falta sangre fría que está ahí abajo, cubriendo la retaguardia. Está herido el hombre. Voy a subir aquí a Amazon. Si se quedasen ahí, sería ideal. Aunque ahora... Ya no los veo. Y me ha parecido ver... Que se movían para allá. Me voy a asomar aquí, ¿vale? Vale, ahí tenemos más gente. Bueno, pues esto se pone un poco feo ahora. Sería bien atacar a estos... Sin que esos... Eh... Nos vieran. Amazon va a seguir oculta. Porque tiene fantasma, aunque ataquemos. Entonces, el tema es cómo atacarlos... A ver, ¿llego ya desde aquí? No. Cómo atacarlos sin que se dispersen. Aquí no me verían. Y yo creo que llegaría con la granada. Ahí no me ven. Ahí no me ven. Ahí sí me ven. Ahí tampoco me ven. Si me pongo aquí... Yo creo que llegaría a darle granadazo. Vamos a probar. Bueno, pues antes de que se dispersen... Voy a lanzar la granada, chicos. ¡Ay! ¡Mierda! Vale. ¿Dónde está... Nuestro técnico? No sé cómo podríamos hacer esto. Me ha faltado una. Tenía que haberle puesto aquí. Puedo pillar a dos. Con cierta solvencia. Podríamos venir por este camino. Para tratar de evitar a esa escuadra. Para ello... Vamos a colocar... Me muevo a la posición. A los soldados aquí. Que se mantienen ocultos. Voy a ello. Ahí está. Ese no es buen sitio. Bueno, vamos a aguantar este turno, ¿vale? No vamos a atacar todavía. Hell Await se va a poner ahí. Lo mismo se nos piran. Para allá. Vale. Y tú vas a venir aquí. Al doctor le vamos a dejar aquí agachadito. Si se quedan ahí, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidadito con esos, ¿eh? Vale, pues ahora sí que tengo... Para lanzar la granada... Ideal. Ideal. Allá va. Oh, nos hemos cargado a dos. Muy bien. Se va allí. Vale, pues... Me está viendo el tío desde ahí, ¿eh? Hay que matarle de alguna manera. Bueno, tenemos a Amazon. Que podría hacer el trabajo. Vale, si me muevo, ¿me descubren? Sí. La putada es que me vean los de allí. Y entonces ya sí que la liamos. Bueno, voy a matarle con la granada. Y vamos a rezar para que esa escuadra no la detecte, ¿vale? A ver. Ahí está. Eliminado. Venga, pues vamos a movernos hacia este lado. Parece factible. Ahí la granuja. Con la esperanza de que esa escuadra no venga para acá. Que no lo tenemos muy claro, ¿vale? Nos quedan siete turnos. Vamos a quedar en guardia por si acaso. Tú ya has movido. Y tú te vienes para acá. Venga, chicos, que ya casi estamos. Tenemos turnos de sobra. Vamos a ver si podemos escabullirnos. Bien. Ah, lo sabía. Lo sabía que iban a venir. Qué mamones. Menos mal que no se han quedado en guardia. Bueno, Amazon. Ahora hay que cubrir esta zona. Y estos tíos no nos lo van a poner fácil. Puedo hacerlo. A ver, Gela. De aquí estamos fuera de su alcance. En principio. Vamos a mover para acá. Para tomar la posición más que nada, ¿vale? No nos alcanzan disparando. Tenemos el misil. A ver. Vale, no puedo. Este... Sangre fría... Está un poquito perjudicado. Como nos den... Nos lo matan. Con lo cual vamos a intentar... No dejarle muy expuesto. Te vas a quedar ahí en guardia también. A ver, desde aquí. Se no. Vamos a dejarle ahí en completa de momento. Y tú te vas a venir aquí atrás. Vale, chicos. Y vamos a ver qué hacemos con Amazon. Que se va a venir también... Para acá. Desde ahí no me ven. Y la dejamos en guardia también. Se ha quedado en guardia. ¡Ay! Vale. Teníamos a alguien con reflejos relámpagos. Tú. Y desde aquí te flanqueamos muy bien. A ello voy. Vas a fallar. Siento decírtelo. Vale. El problema es que está muy lejos. Vale. Bueno, si conseguimos llegar hasta ahí... Bueno, siempre al final nos lo acaban poniendo difícil. Ya lo veis, eh. No le veo. No le veo. Me voy a arriesgar con el misil. Aunque el resto están por ahí atrás. Este lleva un cañón. Vale. Vamos a ver qué pasa. Estoy por aguantarlo. Estoy por aguantarlo para el siguiente turno por si nos hace falta, chicos. Me gustaría mantener a estos dos lo más ocultos posibles. A ver, llegamos con la flashbang. Sí. Quedan cinco turnos. Vamos a cegarlo. Amazon se va a venir por aquí también. Fijaos, fijaos lo que llega a Amazon, eh. Vamos a dejarla ahí. Estuvo en guardia. Estuvo en guardia. Le voy a dejar aquí. En guardia. En guardia. Tú te vas a poner aquí. Y agachas la cabeza. Con llegar corriendo y salir, lo hacemos. Vamos a ver si... Me está flanqueando, me está flanqueando. Me tienen aquí atrapado. Cuatro turnos. Vamos a acercarnos a la zona de escape lo más posible. Yo no sé si podrá escaparse este. Voy a mover... Voy a mover a... A Vapadopoulos primero. Para en caso de que... De que haya alguien en guardia y le disparen a él y no al rehén. Porque... Si está todo bien... Sacaremos al rehén de aquí, ¿vale? Me gustaría... Acabar con ese mamón. Con este mamón. Que le tenemos ahí a huevo. Fíjate, ahí le estoy flanqueando. Voy a lanzar el misil. Vale, uno menos. Tú te vas a venir... Aquí. A ver, ¿cómo puedo matar a ese tío y salir? Quedan otros tres todavía, contando a este. Me voy a poner aquí, a ver si allí no hay nadie, ¿vale? Allí voy. Cuarenta y cinco. No me acuerdo cuántos había, pero a mí me ha parecido ver cuatro. Hemos matado a uno, queda ese y hay otros dos por ahí escondidos en alguna parte, chicos. Seguro. Bueno, como quedan cuatro turnos... Vamos a aguantar un poquito. Un 51 me gusta. Vamos, Gela. Ay... Mierda. No sé si arriesgarme mucho o poco. No sé si arriesgarme mucho o poco. No sé si arriesgarme mucho. ¿Qué? Joder, no falléis. Vale, podemos disparar y pirarnos. Con lo cual, tiro fijo, ha fallado, has perdido tu oportunidad y te largas. Vamos a sacar al rehén de aquí. Ahora vamos a poner aquí a Amazon y va a probar suerte. ¡Ah, mira dónde está el otro! ¡Qué mamones! Y nos vamos. Vale, el resto hay que dejarlos en guardia. Tú te vas a quedar en guardia porque ese va a subir. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¡Ay, no falles! Se queda en guardia. Vale. Se queda en guardia. Tres turnos. Bueno, tenemos reflejo relámpago. Con lo cual, fijaos lo que voy a hacer. Siento decirte que fallas, colega. Y que estás... ¡Muerto! Bueno, chicos. Nos vamos de aquí. ¿Llegas? ¡No llegas! Bueno, yo creo que no hay nadie más, ¿no? Por aquí. Vamos a dejarle aquí. Y vamos a dejar aquí a estos. Con él, por si acaso. Ahí está Gela. Bueno, y ahora sí, chicos. Nos largamos de aquí. Conseguido. Bueno, no nos harían heridos a McEyhan si no llegas a ser por mi fallo ese del principio. De que, bueno, yo me pienso que voy oculto y ya la voy ahí... Tan pichi. Pero bueno, lo hemos hecho y volvemos a casa con nuestro primer científico. Reflejos rápidos, granuja, papadopoulos. El tío ahí esquivando las balas. Acabador, Gelaweights. Más útil, seno. Guerrero herido, sangre fría. Más alta, tiro fijo. Tortuga, el científico. Más afortunado, seno. Y más distancia recorrida, Amazon. Bueno, ha estado bien. Creo que lo hemos hecho bastante bien. Salvo ese fallito inicial de despiste. El resto ha estado niquelado. Me estoy dando cuenta que aquí siempre al final... Ya hemos pasado unas cuantas misiones en las que al final nos ponen las cosas complicadillas. Jajajaja. Bueno, eso es lo que quiero. Ascensos, ascensos. Que os hagáis potentes. Amazon. Discreción. Hace que la cobertura parcial cuente como completa. Eso mola. Despedado. Más duro de daño crítico contra enemigos biológicos. Ignoran blindaje. Bueno, queremos que tu espada sea como la de Conan el bárbaro. Mínimo. Sangre fría. McKayhan. Cohetes precisos. 26 días. Bueno, hasta que no hagamos el centro de guerra avanzado vamos a tener los heridos. Aquí mogollón de tiempo. Hay que espabilar. Bueno, queremos mucho daño. Lluvia de balas. Desata una lluvia de balas que acierta segura el objetivo pero usa mucha munición. Eso mola. Y triturador mola más todavía. Solitario. Obtenes más 15 de impactar contra los enemigos que intenten moverse estando contenidos. Puff. Estos dos son muy golosos. Pero triturador cuando empieza a haber blindajes es muy importante. Papadopoulos. Recortada. Disparo especial exclusivo de las armas principales en forma de escopeta. Lanzo un ataque de corto alcance basado en un cono contra objetivos cercanos. Tiempo de enfriamiento 3. Dispara tu lanzarco para incapacitar a un objetivo e infligir daño a los enemigos mecánicos. Una centra de crítico contra objetivos adyacentes. La unificación se reduce cuanto más lejos esté el objetivo. Bueno. Aquí ya... O sea, el lanzarco es haciendo daño a los robóticos. Eso puede estar muy bien. Incapacidad en el objetivo e infligir daño a los robóticos. Lo que no sé es cuánto daño hará. Pero puede estar muy bien contra objetivos robóticos. Aunque hacer cano y personal me molan. A ver qué pone aquí. Y no infligir daño al impactar. Sino que aturde a los objetivos durante un turno. Las versiones mejoradas pueden aumentar la duración del efecto. Requiere una acción y termina el turno del soldado. Se puede usar cada dos turnos. El daño infligido a unidades mecánicas empieza en 3. Y aumenta a medida que se mejora la tecnología del lanzarcos. Y reduce la defensa de pirateo. Puede estar bien. Contra cuando empiecen a salir robots. Como un ataque adicional contra robóticos. Empieza en 3. Y aumenta. Bueno, 3 no es mucho, la verdad. Bueno, vamos a ponerle a papado porus esto. Quizá con otro asalto probaremos el arma de pulsos. Vamos a ponerle cercano y personal. Tiro fijo. Tirador. Bueno, como su propio nombre, indica. No es que tenga una puntería brutal. Pero bueno, intentaremos subírsela de alguna manera. Más 10. Dos miras de más 10 nos pueden venir muy bien. Sí, señor. Debilitado sangre fría. Y hemos reducido el tiempo de investigación un 33%. Lo cual nos va a venir fenomenal. Estamos a un día de retirar los escombros. Y necesitamos 150 para construir aquí ya el centro de guerra avanzada. Vamos a ver el mercado negro. A ver si podemos vender algo, chicos. Porque necesitamos pasta. Esto de fuerza de Advent 4 empieza a preocuparme. Empezamos con 1. Eso quiere decir que se están haciendo furtes en esta zona. Avenger trazando nuevo rumbo. El mercado está abierto. Vale, necesitamos... 29. No es que tengamos muchos cadáveres, que digamos. Tenemos un núcleo de Lerio que no vamos a poder usar hasta dentro de mucho tiempo. Con lo cual, lo vamos a vender. Para poder construir el centro de guerra avanzado, que nos hace mucha falta. Para bajar esos tiempos de curación de los soldados, ¿vale? Ahí está. Construcción de centro de guerra avanzada iniciada. Perfecto. Vale, vamos a escanear. Poniendo rumbo al sector 14, Asia Oriental. Tenemos una operación en marcha, con un 13% de infiltración. Y escombros retirados. No tenemos pasta para construir nada más. Podemos excavar o podemos poner aquí a nuestro único ingeniero. Vamos a reducir ese tiempo. Y lo tendremos en 7 días. Perfecto. Pista de pelotón para Anastasia, Trueno, Sikorsky. Genial. Vamos a poner a otro soldado. Vamos a ver qué tenemos. Porque no recuerdo ahora mismo. Tenemos 2 artilleros, 3 asaltos, 2 comandos, 2 especialistas. 2 granaderos, 3 ninjas. Bueno, pues un granadero o un especialista. O un artillero. O un comando. Vamos a por otro especialista. ¿Técnicos cuántos tenemos? Tenemos 3. Un especialista no nos vendría mal. Ah, ya estamos con uno. Vale, pues vamos a ponerle... Vamos a poner a Dar a McCarthy. Y la vamos a convertir en... Comando. Bueno, necesitamos más gente, chicos. Nos estamos quedando sin soldados ya. Podemos comprar venganza. Pero no es de las mejores habilidades. De momento vamos a aguantar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Podríamos construir algo de esto. Aunque estamos muy tocados de suministros, vamos a ahorrar. Vale, tenemos nuestro especialista. Perfecto. Pues nos queda un recluta, me parece, chicos. Y lo vamos a hacer, pues, o artillero, granadero. Vamos a hacer granadero, seguramente. Ah, no, nos quedan varios. Nos queda uno que está infiltrado. Este está herido. Elisabeth lo que votó a Reinos, que ha unido a la misión herida. Pues nos queda sheriff. Nada más disponible ahora mismo. Nos queda sheriff. ¿Podemos hacer la granadera o artillera? Creo que va a ser granadera. En esta partida, sheriff, tu cometido va a ser hacer de granadera. Ahí está. Y nuevo objetivo, chicos. Misión de guerrilla. Más datos. No hacen más que darnos datos por todos lados. Puede ser porque tenemos a mucha gente en intel, en inteligencia, recopilando datos. Puede ser por eso. En cualquier caso, una misión de tres días no me inspira ninguna confianza. Porque no nos da tiempo para infiltrarnos lo suficiente. Vamos a ver. Infiltración base seis días. A ver. Fijaos. Con un soldado ya nos pasamos. Nada. Estas misiones no son viables ahora mismo. Vamos a quitar a gente de aquí. De los datos. Tenemos ahí a Locuo en ocultación. Vamos a ponerle... A coger suministros. Y vamos a poner... A reclutar a uno más. Tenemos a PAI ahí de asesor del refugio. Vamos a ver en este. Datos, datos, suministros, suministros. Este ha ascendido. Lo de... Lo de ocultación no tengo muy claro lo que es. Debe ser para que no te detecte... Para que no te detecte la... Advent, la base. Puede ser. Estaría bien poner a alguien en ocultación. Bueno, esto es completamente nuevo para mí. No sé si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Vamos a dejar a uno en ocultación. Aquí podemos poner a alguien. Claro, si lo ponemos... Si lo ponemos, los quitamos de aquí, ¿vale? Los quitamos de lo que estén haciendo. Y eso no mola. Podríamos poner... A un cabo. Vamos a poner a Chilong de momento. Me imagino que si lo necesitamos para una misión podremos quitarlo, ¿no? De ahí y ponerle... Y mandarle a la misión. ¿No están saliendo eventos oscuros? Sí. Estos son los eventos oscuros pendientes de los alienígenas. Se completarán en el futuro cercano si no los contrarrestamos. Evento oculto. Cinco de datos. Algunos enemigos obtienen la habilidad fuego de roce. Que les promociona una mayor probabilidad de convertir disparos fallados en roces. Munición víbora. Evento oculto. Pero bueno, esto... No tenemos ninguno activo. Las misiones... No he visto que podamos contrarrestar ningún evento oculto ahora mismo. No tengo muy claro esto cómo funciona. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Campo de pruebas. A pesar de un minucioso análisis, aún debo descubrir qué ventaja de haberla proporcionan los enormes ojos del soldado híbrido de Advent. Analizar su agudeza visual sin duda será difícil. Bueno, necesitamos dos científicos para hacer la autopsia del oficial. Vamos a hacer los materiales. Reveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Nuevo objetivo. Venga, que sea bueno. Venga, más datos. Vale, ahora aquí sí que contrarrestamos algo. Elemento oculto. Problema, que tres días... Lo que decía antes. O sea, no podemos hacer una misión con un soldado. ¿Vale? Estación base seis días. Y si no nos infiltramos al 100%, la resistencia que vamos a encontrar va a ser muy grande. Demasiado, ¿vale? Fijaos, si meto una escuadra más o menos solvente... O sea, llegaríamos como a un 50% como mucho, ¿vale? De infiltración. Y eso nos va a dar un enemigo... Una resistencia enemiga potente. No sé si intentarlo, chicos. No sabemos cuál es el evento oscuro que hay que contrarrestar ahí, pero... Llevamos a buenos soldados. Bueno, vamos a intentarlo, pero más que nada por probar. Por probar, porque no sabemos muy bien cómo va todo esto, ¿vale? Vamos a ponerle alarma, una mira telescópica, que le dé más 10. Alarma de Gela. Vamos a ponerle alarma. No sé qué hacer, chicos. No sé si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, metiéndonos en este atolladero. Si hacemos una infiltración tan pequeña, la resistencia va a ser gorda. Hay que recuperar objeto de tren de Advent. Estoy por meter un técnico también. Bueno, ya que nos vamos a infiltrar poco, vamos a llevar suficiente personal para hacer esto de manera potente. Voy a ponerle más 10 a este rifle. Lo intentamos, chicos. Con tan poco tiempo de infiltración... Vamos a sufrir, ¿eh? Va, venga. Aquí hemos venido a descubrir cómo va esto. Llevamos un buen equipo y vamos a intentarlo. Así sabremos si es buena idea hacer estas cosas o no, ¿vale? Skyranger desplegado. Menas listo para el despliegue. Veréis que no vamos a llegar a casi nada de infiltración. Y tenemos ahí otro objetivo. Material enemigo. Cuatro días. Embosca una columna de tropas. Tenemos gente. Esto es un no parar, chicos. Cuatro días. Smitty. Psycho. Anastasia. Amazon. Vale, esta es bastante viable porque, fijaos, no llegamos todavía. Podemos hacer el 100%. Si metemos a Cíclope, nos pasamos ligerísimamente. Tendríamos que haberle puesto el más 10 a ese rifle. No me he dado yo cuenta. Bueno, conseguiremos más. No pasa nada. Vamos a meterle un botiquín. Por lo que pueda pasar. Más munición perforante sería ideal. Vamos a estar rozando el 100%, ¿vale? Allá vamos. Todas nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas están desplegadas en el campo de batalla. A ver cómo salimos de esta. Sky Ranger desplegado. En posición para despliegue. Has reclutado Anastasia Zatshieva en el refugio Nuevo Ártico. A ver, Anastasia. Mira, nuevo... Nuevo miembro. Vamos a dejar en ocultación. Está llegado al 100%. Y ahí ya no hay más. Fijaos que no todas las misiones se contrarrestan en eventos ocultos, en eventos oscuros. Solo esa que hemos hecho, que era un evento oscuro-oculto. Esto nos va a dar datos. Bueno, pues tenemos misión para el próximo vídeo, chicos. La operación Verano Volante. Destruir repetidor alienígena y encontrar pista, ¿vale? Que es una de las... De las misiones principales que tenemos ahí en la lista. Así que, bueno, 104% de infiltración. 4 turnos para evacuación. Con lo cual, cuando llamemos al Sky Ranger, tardará 4 turnos. Hay que tenerlo en cuenta. Y nos vemos para la operación Verano Volante en el próximo vídeo. Dale a like y hasta pronto.